Mira, aperta. Ah, mi hombre. ¿Superpoderes? Distorsionar campos cerebros, incluyendo el que está en sus cerebros, causando ansiedad, confusión, dolor, mocho. Básicamente es como alguna. ¿Podemos usarlo? Soy Saint-Eister. ¿Tú? ¿Entonces tienes el poder de controlar el ambiente de la sociedad? No. No, es como vomito ácido. ¿No? ¿Quieren una propapita? No, pero sí, digamos. Sí, todos sí hemos comido en Armas. ¿Ok? Y él, en España. ¿Ok? ¡Invisible en inglés! ¡Ja, ja! ¡Supers! ¿No? ¿Sí está aquí o no? Tarde, se le hizo tarde. Me llamo Rusty, pero me dicen Shutter Star. Muy bien, sí, porque Rusty se oye bien fuerte. ¿Y qué? ¿De dónde eres? Del planeta Moyun-Word. Entonces eres una alienígena. Supongo. ¿Y eso de qué nos sirve? Soy mejor que ustedes en todo, básicamente. Por una vez me gustaría saber de un planeta donde fueron peores que yo. En cuanto a un robot, motores y únicos funcionales, no voy a mudar allá y seré su superman. No es Canadá. No voy más a abrir ese usiquito intolerante. ¿Quién eres? Domino. ¿O lo que hace? Tengo suerte. ¿Ese no es un supermodel? Sí lo es. ¿No lo es? Sí lo es. ¿Que no lo es? Sí, lo es. ¿No, no, no? Sí lo es. ¿Que no? Sí lo es. ¿Que no? No lo es. Sí lo es. ¿Te lo dije? ¡Serte, mi cabeza! Yo no estoy ahí. Estoy en una habitación de niños. Bueno, y si tienes tanta suerte, ¿qué haces aquí con nosotros? Pues no tengo ni idea. ¿A qué te refieres? Estoy aquí por algo. Lo sabré en su momento. Todo siempre resulta de igual. ¿Cómo Ryan Reynolds en el 2008? No sé quién es. Contratada. Qué suerte es la mía. Me gusta. Y el último en la lista. Mira. ¿Acaso nos estás engañando? ¿Algún poder del que quieras hablarnos? No, no tengo poder este. Solo vi el anuncio. ¿No tienes ningún superpoder? Ah, yo tengo diabetas, tanto tipo 1 como tipo 2. ¡Paso! ¿Son todas las diabetas? Sí, las tienes todas, Gordi. Si encuentras un tipo 3, avísalos. Sí. ¿Contratado? Sí. ¡Uh! ¡Trabajos!